Muy bien, ahora estamos contentos, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a una clase más del Diplomado de Gerencia de Marketing, ventas de atención de clientes. En esta oportunidad vamos a tener un tema, manejo de quejas y clientes difíciles. Bien, les vamos a empezar con una pregunta y les quiero dar tal vez algún tiempo para que ustedes reflexionen allí y que conversen sobre todo con sus compañeros que tengan al lado. Así que preferible pónganse al lado de alguien, ¿bien? Porque vamos ahora a trabajar en grupos de dos, a ver si por allí se juntan un poquito o se vienen un poco más acá. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hay clientes difíciles? ¿Por qué creen que hay clientes difíciles? A ver, conversen entre ustedes, ¿por qué hay clientes difíciles? A ver, conversen entre ustedes, entre dos, conversa con uno, ¿por qué creen que hay clientes difíciles? Gracias. 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 Muy bien. A ver, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Quiere empezar? Por ello, claro. Por la desconfianza, por la desconfianza que ha habido con otras empresas, ¿verdad? Por la desconfianza, desconfianza, claro, muy bien. ¿Quién tiene otra idea? También, muy bien, excelente participación. No, pero también podría ser por él. Y por lo que se ve en otra persona. ¿Cultura de la casa? Claro. ¿Cultura de la casa? Muy bien. Puede ser un factor también que en la casa, tal vez, tú tengas una manera de trato. Pero, tal vez, seamos un trato bueno y cuando te vas a otro lado, tal vez, el trato sea diferente, sea malo. Entonces, como que le choca, ¿no? Por la cultura. O, tal vez, aquellos que se fueron a otros países y están acostumbrados a ver algo que era el que le choca. ¿Puede ser también? O sea, por la cultura, ¿no? Podría ser. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Yo, por la desconfianza de parte del cliente, que tal vez, como dijo su compañera también, existe esto de que me van a engañar, se van a aprovechar de mí, tal vez, puede ser. ¿Sí? 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 A ver, ¿qué más tiene? ¿Tiene otra? Otra pregunta. Si vas a hacer una cita de parte, no sabes, pero quieres, tienes tus capacidades, desconoces y... ¿Tú creas que las personas, las personas que no saben y que a veces uno está bien capacitado de cosas? ¿Tú crees que tiene la elección? Falta de capacitación de las personas. ¿Bien? Alguien tiene una idea más de lo que se ha creado ese... ese mito terror, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Una realista? ¿Una posfera? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entiendan rápido y te atienden bien. O sea, se ha creado un tipo de error, ¿no? Claro. Que en realidad esto... Bueno, en el mundo de las ventas no funciona esta idea que yo tenía, pero antes yo tenía la idea de que a la gente como gente y a la gente como este, ¿no? Pero en realidad esto no funciona. Y en hostalías tampoco, porque cuando uno está... y yo he visto casos en que, por ejemplo, cuando he capacitado a lo que es entidades públicas del Estado y me he dado cuenta, y mira lo que dice, ¿verdad? Cuando viene una persona que les dice, apúrate, quiero, quiero, quiero el trámite ya, y les tratan mal. Y dicen, ay, salí de género, atrásale, 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 hazle peor. Y no se trata. Imagínate, o sea, uno llega así pensando de que gritando van a entender que él es peor, ¿no? No le hacen que el cabrón sea, ay, qué pesado, no, 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 no hay, no hay, no hay, ni lo buscan, ¿no? Puede ser, no, no se cumple ese, 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 ese paradigma, al contrario, ¿no? Uno que se hace más, eh, más espeso se podría decir, ¿no? En realidad son todo lo que ustedes han dicho, la falta de confianza, la falta de capacitación de las personas. En realidad, aquí hay una realidad. Si tú preguntas a las empresas, y ayer estábamos preguntando, por ejemplo, cuando estábamos capacitando a Rico K, ayer, fuimos a las oficinas, y le preguntamos algo a la gerente, le decimos, ¿usted se invierte en capacitar a su gente? Y la respuesta fue, la misma que he escuchado un montón de empresas, dice, no, no los capacitamos. Dice, los capacita, les capacita en el tema del producto, pero no tienen capacitación sobre el manejo de clientes difíciles. ¿Verdad? Entonces, es mucho con la falta de conocimiento. Bien, cuando uno estudia este tema de acá, se da cuenta que manejar clientes no es tan complicado. Este es un, 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 tal vez una clase, una de las más sencillas que puede haber. Hay técnicas para manejar clientes. Y debemos aprender esas técnicas. Entonces, al día de hoy vamos a revisar cuáles son los principios para manejar clientes. Bien. Como siempre les digo, cuando uno quiere hacer algo o desea algo, es más rápido que lo aprenda. Muy pocos, yo estoy seguro que, yo les hago la pregunta, y les digo, ¿a quién le gustaría pasarse su vida atendiendo clientes difíciles? Aguantando gritos, es uno. Levanten la mano, ¿quién quiere ese trabajo? ¿No? Entonces, nadie, cuando uno dice, ay, yo no quiero eso, porque me estaban poniendo, y cuando estábamos poniendo que iba a ingresar, hay una chica que estaba con atención aquí. Y dicen, yo quiero que me cambien de puesto, porque acá es como el puesto de castigo. Ahí es donde se van todas las quejas. Entonces, van tomado como un puesto de castigo. Entonces, las personas tienen miedo, por decir así, ir a un área de servicio, y sobre todo que es el manejo de quejas. Porque piensan que esa área es un castigo por alguna razón. Sin embargo, esta área es una de las más importantes de la empresa. ¿Por qué? Un área de servicio al cliente es un área en donde puede ser una de las áreas más importantes de la empresa. Conversa. Bien. ¿Tiempo? A ver. ¿Quién quiere participar? Pues, vamos. Mucha gente me entiende si el servicio al cliente es la carne de caña o la batalla. Pero, básicamente, la atención al cliente es eso. Es un puesto no fácil, es un poco más complejo de lo que puede parecer a un simple vendedor, ¿no? Porque creemos que es imagen de una empresa y esa persona que inicia y que finaliza finalmente el servicio, ¿no? O venta de un producto, o de lo que fuere, ¿no? Claro que hay jefes detrás, ¿no? Pero, generalmente, el cliente se va y de primera mano tiene el primer contacto con el asesor del servicio al cliente. Gracias. Muy bien. Excelente participación. Por allá, a ver, sus compañeros. Gracias. 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 ¿Qué hacemos para que siempre vengan a qué procurar? No se vayan a otro lado. Entonces, por ahí sale alguien y le dice, hay que fidelizarnos. Hay que fidelizarnos. Entonces, la manera de la fidelización es el motivo por las cuales las empresas han creado un departamento de servicio, y especialmente un departamento de qué? No quiero adelantarme todavía, pero por qué los clientes difíciles y por qué las quejas, vamos a ver por qué fidelizan al cliente, o si será cierto que un cliente enojado puede fidelizarse. Vamos a ver, vamos a analizar esa parte de cómo es que un cliente se fideliza más rápido, ¿no? Pero yo ya les planteo la pregunta, ¿no? Cuando una persona está enojada por su pareja, y de repente una pareja se queja de la otra persona, y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una queja sobre nuestro matrimonio. Y le da esa la queja. ¿Cómo reaccionará la otra pareja? ¿Reaccionará bien o mal? ¿Qué dicen ustedes? De hecho que va a reaccionar mal, ¿verdad? Dice, bueno, te estás quejando, y de repente la otra persona también le manda la queja. Pero si esta persona tal vez sabe que las quejas van a hacer que su esposo le sea fiel, pues entonces le va a decir a su esposo, ¿sabes qué? Dime más quejas, le quiero escuchar. Pero ojo, las quejas, cuando una persona le lanza a una empresa, y vamos a ponerlo en el tema de una empresa, cuando las quejas de un cliente le lanza a la tienda o al restaurante, ¿qué hacen mayormente las tiendas o restaurantes cuando no saben sobre el tema del servicio? ¿Cómo toman la queja? Más, dice, ay, qué espeso ese cliente, ¿no? Y apóntalo, y lo tratan malísimo. Lo mismo a la esposa que no sabe, y el esposo le le dice la queja, y ay, ya está bien, ya me cansaste, todavía te quejas. Pero ¿qué pasa si abres una nueva puerta y rompes el paradigma de que las quejas son algo negativo en el caso que tú quieras finalizar a tu cliente hacia la empresa, o en el caso de que tú quieras volver fiel a tu esposo hacia ti, o a tu esposa? Va a funcionar si la persona escucha la queja y la resuelve. Por ejemplo, el esposo puede tener una queja, ¿y sabes qué, mi amor? Mira, ¿sabes qué? Estamos, no sé, estamos comiendo mal, estamos comiendo mal, la comida se está malogrando, la refrigeradora, y bueno, se está despreciendo la comida, es una queja, ¿no? Entonces, la esposa, si lo ve esto como un problema, y no lo ve como una oportunidad, pues va a decir, ay, ya, pues entonces cocina tú, pues, ¿no? Entonces cómelo tú, entonces le va a empezar a responder. Pero si esa persona dice, eh, la misma queja, por parte de mi esposo, se la voy a resolver. Muy bien, amor, a partir de mañana voy a cocinar a cinco minutos, y tú vas a comer así conmigo, ¿yo? Yo voy, yo cocino bastante, porque sé que tú comes bastante, pero a veces comes en la calle, cuando vienes acá ya estás con el estómago lleno, así que a partir de mañana te voy a cocinar solamente poco. ¿Te parece? Y el esposo dice, bueno, me parece una buena solución. Entonces, allí, cuando hay solución, la pareja puede seguir adelante y no hay problema. ¿Cuál es el problema de las parejas que se separan? Por ejemplo, cuando el esposo le es infiel. Cuando tiene problemas y el esposo se queja a la esposa y ella no resuelve esos problemas. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando un cliente viene enojado y de repente le lanza la queja a la empresa, y si la empresa soluciona el problema del cliente, entonces el cliente se va a fidelizar a alguien. Un cliente fidelizado, ¿qué es lo que va a hacer un cliente fidelizado? Y es lo que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de tener a un cliente fidelizado? Bien. Entonces, la clave está en la solución de las clientes. Si la empresa recibe constantemente quejas y no soluciona, olvídate. Ahí sí, la verdad, solamente le doy un tiempo de vida a la empresa, no va a durar mucho, pero si la empresa realmente toma en cuenta un departamento de servicio para fidelizar a los clientes, sobre todo en el manejo de las quejas y los reclamos, entonces esa empresa va a ganar muchos clientes fieles. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando una empresa tiene clientes fieles. Bien. Entonces, el objetivo de ustedes el día de hoy es el siguiente. Aprender a qué? A manejar los reclamos. Ya sea de su pareja o ya sea de su trabajo. Porque si ustedes saben manejar las quejas y los reclamos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a poder solucionar los problemas y eso va a hacer que las personas haya una unión más fuerte contigo. Bien. Entonces, lo mismo pasa en las empresas. Si nosotros estamos preparados para atender reclamos y solucionar los reclamos, entonces esos clientes van a ser así contigo. Y el día que tú te vayas a otra empresa y le quieras meter otro producto, el cliente se va a fidelizar. No a la empresa, sino a quién se va a fidelizar. A la persona. Bien. A la persona que la resolvió, la queja. No, precisamente a la empresa. Hay que tener una duda ahí. Claro que sí. La realidad es que las empresas nunca han utilizado su vida de las empresas. No, 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 no. Nosotros lo tenemos como un buen, ¿no? Porque lo que tal vez tú trabajas en la empresa y tú eres una máquina de esa empresa. Así es. Cuando tú resuelves un problema, tú eres un problema. Así es. Porque es que, ¿qué pasa? El vendedor se mueve y se va a poner un café aquí el día pasado. Entonces, piensan que el vendedor es el que tiene bien, que no se sienten las cosas, porque la realidad es una empresa, que tienen que mantener su marca, que tienen que tener un mercado sobre el cliente, ¿no? Así es. Y eso es muy cierto. Pero yo tengo una pregunta. Imagínate que tú estás trabajando en esa empresa, y tú eres la cara de la empresa y perteneces a esa empresa, y el cliente, no sé si te ha pasado alguna vez que va a buscar a una persona específica. Cuando llega a la empresa no tiene que lo atienda cualquiera. Busca a la persona. ¿Por qué? Porque, no sé si a ustedes les ha pasado tal vez, yo sí a veces cuando llego a un restaurante y busco a un mesero, por ejemplo acá hay como un chifa, y lo llamo, le digo tuve, le digo así. Entonces, yo sé que la empresa es la empresa, pero dentro de la empresa no todos son iguales. Todos los vendedores serán tan amables como nosotros. O algunos esfuerzan más que otros. ¿Qué dicen? Entonces, en mi experiencia, en servicio al cliente, hubo un tiempo en que la empresa casi me estaba. Y la empresa es grande, realmente es grande, y como decir que falta de recursos ni nada por el estilo, ¿no? Finalmente cuando a mí me dieron mi nombre a casa, como computadorita, territorio, y recién estos quejas claves, ¿no? Ah, bien, gracias, correcto. Entonces, esto, al ver el tema, primero, ¿por qué no una oficina, no? Pero, o sea, solo una institución, una computadora, dije, bueno, voy a tener que traer una cosita, ¿no? Porque me gustaría una oficina mejor, ¿no? Para darme una mejor presentación, una presentación del café. Entonces puse la mía, como fue en la cafetería, también me pedía, no, 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 no pedía nadie. Ah, venía un cliente y reconoció, carísimo, así. Porque había clientes que venían así y me decían, no quiero que me atiendas en el grito, ¿atienden? No, ese de grito es un buen... Gracias, chavardos. Así son. Gracias, chavardos. Gracias, chavardos, sí, no me acuerdo. Pero cuando les ponía el café y unas galletitas, se cacaban, se cacaban, sí, se me olvidan, esto, como otros, con el miedo, y decían, sí, seguramente, esto, me vas a tomar los fotitos, me vas a graciar, y nunca me vas a mencionar mis problemas y todo. Pero finalmente, después, pasa el tiempo y la gente lo busca, o te llegan a buscar, lo buscan, ¿cierto? O sea, cuando te ves inicial, ¿no? Muy diferente de ser rico, ¿no? Y se acuerdan del tiempo. Por ejemplo, supongamos que tú estás en una empresa y sales, y te vas a otra. Por mejora continua, tal vez te buscaste un mejor empleo, y quieres superar que estás en otra empresa mejor. Entonces, el cliente va a llegar a tu empresa, donde está acostumbrado que tú la atiendes, y no te va a ver. Y va a decir, ¿y dónde está? Y va a ver una especie de una sin sabor, y la otra persona que lo atiende, lógico que es una buena persona, pero el cliente dice, ah, no, el otro muchachito está mejor. Entonces, al final se quedan con la persona, siempre nosotros, el impacto, y qué lindo que si todos harían eso, ¿no? Si todos serían igual que nosotros, y todos atendieran así, y todos dieran el cafecito, y la galletita, si todos hicieran eso, excelente, pero no. La pregunta es, ¿todos dan servicio por igual en una empresa? Por eso hay que analizar el que con la persona que tiene, que es especial, cuando uno es especial, ¿qué pasa? Alguien se va a tratar bien, pero ese es el que se pasa, cuando esa persona está tratando de vivir, se va a ir, no va a pasar. Porque el próximo caso, el cliente dice, se va a ir, lo va a llevar a todos, pero los clientes, con un buen entrenador. Alcalizó la intimidad. Alcalizó la intimidad. Va a empezar a... Lo invito a la intimidad, entonces, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Por eso es que las empresas vayan a estantalizar todo... Debe que estantalizar, porque estás cumpliendo la cuarta clave del servicio, que es trabajo en equipo. Quiere decir que todos deben dar servicio por igual. Porque si uno nada más que dé mal servicio, me lo da todo. ¿Verdad? Pero en la realidad, las empresas, para empezar, tienen equipos. Para empezar, todos cumplen y hacen el mismo cumple, el mismo estantal en la realidad. ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿O unos se esfuerzan más que otros? En otras áreas, se forman más equipos que la atención al cliente. No se confiere, me parece. No es mi... No sé. Sí. Pero en otras áreas, solamente en marketing, o en marketing, o en finanzas, se forman más equipos que la atención al cliente. La atención al cliente es un poco más individual, mientras uno vaya con su cárcel a escuchar, con la red de esa relación al cliente. Lo que sí sé es que puede tener un tiempo respetable para solucionar ese problema. Un tiempo para solucionar el problema. Claro. Es un hombre, son ocho horas de trabajo. Uno va a utilizar una hora, dos horas, y otros se están esperando solamente para el trabajo. Porque muchas veces el equilibrio no entiende, pero muchas veces el problema, si no quiere sentirse escuchar, nada más. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Le decimos al cliente, ¿sabe qué? Se acabó su tiempo, ahora sí se va, entra el otro. ¿Qué dice? La habilidad. Están estantando, estantando. Claro. Claro. Esta es la habilidad de la persona de la atención al cliente. ¿no? Y bueno, ahí sí, porque no hay ganas tan fáciles. Hay algunas ganas que logra más. Si hay clientes que tampoco se van a ir, van a estar ahí, no los vas a borrar. Es decir, ándate, ya se acabó su tiempo. Pero, entonces, hay que tomar precauciones también de acuerdo al tipo de negocio para tener cantidad de agentes de servicio. O sea, si la gente, usualmente, se demora mucho. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto el banco Ripple y todos esos bancos. ¿Cuántas personas hay sentadas? ¿Y cuánto se demora para atender? Por lo menos, ¿cuánto tienes que esperar? Por lo menos, ¿cuánto tienes que esperar? Yo tengo ahí tu televisor, tu cámara pasada para que esperes una hora. Claro, no, no, no hay otra. Falta que te den tu hormona dentro. Pero, cuando hay menos gente, es bonito, ¿no? Pero cuando hay bastante gente, ya va a ser un poco molestoso, ¿no? Y mira que acá no hay un estándar de calidad de servicio, porque el estándar de calidad de servicio, dice que es uno de los estándares para que uno le entreguen un ISO en calidad de servicio, es el tiempo de espera sea lo más breve posible, estamos hablando de minutos, ¿no? Pero no, el tiempo de espera en realidad actualmente es bastante, inclusive para la atención en los bancos, por ejemplo, y ya se está analizado hasta en los municipios, en todos lados, ya pasan a esperar. Ahora hay una cosa televisor, ¿no? Como para que vean la tele y ya no digas nada, ¿no? Pero en realidad sí estará bien. Una estrategia solamente para aguantar, pero lo que deberían hacer es cómo hago para tener rápido al cliente, cómo hago para solucionar su problema rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Podría pasar un proceso de atención? Ya, está bien. Siempre está incondidado. Yo pensaba que cuando las demás fue la nación. Ah, claro, claro. Entonces se sorprende. Aparte, ya te tienen mal la... Ay, muchísimo, de hecho, que sí. Tú no ya sabes dónde se va, ¿no? O sea, tú te vas a aparte, te vas a un banco, ya sabes que lo vas a hacer por la demás. Claro, que sí. El miedo es, ¿cuánto voy a hacer la cosa? Bueno, si la gente está bien, como que te vas contento. No compensa. Y encima te tienen mal. Espera que encima te tienen mal, ahí sí ya no compensa nada. Entonces, estamos hablando solamente de percepción. Entonces, mi pregunta sería, ¿ustedes creen que el mal servicio solamente es una percepción? Por parte del ser humano, ¿sabes lo que tú percibes? ¿Qué es? Sería posiblemente un problema de percepción, nada más. La percepción se da por la situación alta, es por lo que has escuchado. Es por lo que has escuchado. Pero si hay una mala tensión, no hay percepciones. O sea, ya todo lo estás sintiendo, ya... Porque tocó, tocó, tocó tu corazón, tocó fondo. Caló, como dice, a los sentimientos. ¿No? ¿No? Entonces, tenemos que aprender a manejar los reclamos del cliente, escuchar sus preocupaciones, clientes. Pero sobre todo, restaurar la lealtad con la empresa. Y esta parte de restaurar la lealtad con la empresa, es lo que están buscando los negocios en este momento. medio. ¿Por qué están buscando la lealtad de un cliente a otra empresa? ¿Cuál es el miedo o el temor de las empresas que el cliente no se haga o no se fidelice a esa empresa? ¿Cuál es el temor? A ver, conversen ahí, un minutito. ¿Por qué? Porque las empresas se están ocupando en esta parte. Porque quieren que los clientes tengan lealtad con la empresa. ¿Por qué? A ver, conversen. ¿Cuáles serían las consecuencias o los beneficios? ¿O las pérdidas? No sé. ¿Por qué quieren la fidelización? ¿Por qué andan buscando eso? ¿Qué implica un cliente fiel? ¿Cuáles son los beneficios de un cliente fiel? A ver, conversen una. ¿Ustedes lo saben? ¿Van para эти bathas? ¿Y ahí es muito? ¿Ya? Qué cascate. ¿Bien? ¿Tiempo? A ver su compañera atrás. A ver, hoy en día las empresas están tratando de ser más clientes por la abundancia, por las... cada día más hay más empresas, más competencia. Entonces, ya no tienen la participación que tenían mucho antes. Entonces, ahora, esa torta que tú te lo comías solo, ahora no se te debe compartir con cinco o seis. Entonces, ¿qué están buscando? Si tenías 20 clientes, esos 20 te están quedando 15, 10, en la peor de los casos, que son los 100 que siempre van a estar ahí contigo. Saques productos nuevos, estés, súbas de precios. Siempre están comprando porque saben la calidad de tu producto y saben qué beneficios te brindan. En este caso, las empresas sí, ahorita se están preocupando bastante de darle bastante atención a los clientes, de escucharles. O sea, las empresas, muchas, invierten en lo que es investigación de mercado. Una de ellas es el grupo Romero. Entonces, están llamando constantemente, por ejemplo, a los clientes. ¿Cómo te atiende el vendedor? Te están diciendo qué cuentos tienes, cuál es tu beneficio que vas a obtener si llegas a un límite de compra. Entonces, están constantemente la gente de marketing llamando a los clientes. ¿Por qué se preocupan por ellos? Porque ya sus ventas van, en lugar de subir, o se han exaltado, o están en otros casos con tendencia a... Muy bien, excelente. Su compañera ha votado que en vista que hay más empresas, quiere decir que ya la torta se divide entre más empresas que están viniendo. Y la pregunta es, ¿seguirán creándose más empresas? Entonces, ¿qué pasa? Más todavía, preocupación, ¿verdad? El mercado se va a abrir y vienen empresas y siguen creando empresas y siguen saliendo. Y dicen, bueno, ¿y ahora con cuánto nos vamos a quedar? Antes, tal vez hace 20 años, solamente había una o dos panaderías. Estaba solamente Merpisa y otra tiendita más. Ahora ya hay un montón de supermercados. Y siguen llegando, y siguen creándose, y siguen saliendo. Y más tiendas de helados, y más tiendas de zapatos, y más tiendas... Es una tendencia, ¿no? Así es. En Estados Unidos se trabaja más con eso en el mercado. Así es. Es que las empresas siguen invirtiendo y sigue creciendo el mercado. Ahora ya hay las personas que así no quieren trabajar para otros y en cualquier momento hay más emprendedores, ¿no? Dicen que Perú, Perú... Una de las características de los peruanos es que somos muy creativos, ¿ustedes lo saben, lo han visto, ¿no? Recontra creativos. Y somos emprendedores. A una señora sale a la esquina, aunque sea, a vender sus papitas, a vender sus camelitos, pero el peruano se emprende de abajo. Y siempre va a emprender nuevos negocios. ¿Eh? Es una de las razones por la competencia. ¿Una razón más por ahí tal vez comenzaron alguna diferente? El tema de la peregrinación. ¿Vame a hacer un peregrinante? ¿Vame a hacer un peregrinante? ¿Qué va siempre a la empresa? ¿Vame a hacer un peregrinante? ¿1 peregrinante? ¿Vame a hacer un peregrinante? ¿Vame a hacer todos los comentarios? ¿No? 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 innovación innovar no puede pensar en lo mismo en una empresa ofreciendo un producto y para eso cuando logramos se va a hacer lógicamente lo que acabas de decir es una característica muy importante de cualquier empresa las empresas tienen que innovar tienen siempre que ir creando nuevos productos vendiendo productos alternativos si antes vendía computadores ahora tendrán que vender el mouse el forno tendrán que sacarnos nuevas tecnologías innovación es clave el cliente se va a volar si no alguien innova nada mas pregúntale a una niñita mi hijita tiene siete años hace dos meses le gustaba la Monster High y después ahora fuimos al mall hace poquito ahora le gusta la Ever After High pero lo gracioso es que le compramos una muñeca Ever After High que era una niñita de muñeca que no se como se llama la hija de la pelucita que esta siendo solia la muñeca hace tres semanas aproximadamente se le compromete a esa muñeca y ahora con vuelto al mall hace tres días y ha visto la misma muñeca pero mas sofisticada no le gusta la anterior que problema no? entonces si un cliente de siete años cambia constantemente y quiere cosas nuevas imaginate lo que queremos todos nosotros queremos cosas nuevas cosas innovadoras entonces la innovación también podría fidelizar al cliente a ver de ahí vamos a ver con mas tema con mas a fondo ya para que se nos quede grabado por que es importante la fidelización pero otra idea que ustedes hayan hablado sobre fidelización por que es importante y por que las empresas saludan y tu lo dijiste por que es importante la fidelización del dinero por que es importante que las empresas saludan en cuanto a los que han sido amigos que a partir de las empresas de las empresas que no te gustan o no te gustan y hayan samplazos aquí en ya con los colegios a los que vayan así al cliente y si uno no fideliza el cliente que se trabaja muy bien ahora si eso trata de fidelizar a los clientes entonces tienes una persona esta persona ya estetilizada esta persona tiene que hablar con el de las otras personas y él tiene como una publicidad hablada por parte de él tengo más de su publicidad muy bien, dijiste publicidad entonces vamos a poner por ejemplo acá acá aquí fidelización no se ve mucho entonces hemos dicho fidelización es innovación ¿verdad? a ver si ven otro otro trucosito que se ve un poquito más innovación fidelización también traería publicidad acaba de decir ¿no? publicidad de equipo es un promotor gratuito ¿no? ¿qué más podría haber? una fidelización el cliente vuelve a comprar ¿cómo se llama eso? ¿cómo le dicen en términos económicos o en términos de ventas? la recompra le dicen no sé si ha escuchado la recompra o la compra repetitiva quiere decir que esa persona va a comprarlo como una sola vez si no va a comprar varias veces entonces esto significaría ¿qué significaría? fidelización ¿qué es lo que busca? dinero cuando uno recompra y compra y compra hay más entradas para la empresa entonces cuando los clientes hacen publicidad gratuita y ahora la publicidad que nosotros hacemos es novencia por las páginas amarillas tú quieres irte a un lugar y decir oye estoy como bien flaca y de verdad no queremos que nadie nos vea ¿a dónde voy? llamó a mi compadre que se la sale toda oye flaco dime dónde voy que no quiero que me vean nadie uy no sabes en otro lugar que no está aquí las páginas amarillas y te lo recomiendo ¿verdad? ¿cómo se llama eso? ¿publicidad? ¿y? ¿re? ¿recomendación? sí te recomienda el lugar no se le ocurre cuando uno te recomienda el lugar es como que te estuviera vendiendo ¿no? y sabes que antes es el lugar y ahora las personas pues todo es por contar o sea yo quiero ir a un lugar quiero comprarme un par de zapatos ya sabes quiero comprarme un terno quiero comprarme vestido para zapatos llamo a alguien no se si ustedes hacen eso y le preguntas oye ¿dónde compraste su o comerciante no? oye qué bonito zapato ¿dónde vende? me dicen que no está bien bonito ¿dónde está comprado? pues la persona le mete la policía eso también implica más dinero ¿qué más podemos sacar en la fidelización? cuando una persona se fideliza en la empresa ¿cómo puedo yo generar más ganancias? aprovechando que esa persona me hace la publicidad esa persona busca innovación y yo le doy esa persona vuelve y compra y trae amigos los ¿cómo se llama eso? trae a otros clientes si la empresa trae a otros clientes ¿va a vender más? también ¿también? entonces trae a otros amigos trae a otros amigos invítanos ¿no? fidelización mira todo lo que origina es la fidelización cosa muy buena ¿verdad? y hay otro otro factor más que yo puedo hacer es la venta de productos alternativos ¿no? quiere decir que como tengo clientes pues yo le puedo ofrecer más cosas claro ofrezco más cosas entonces el cliente como es emocional va y a lo mejor va a poner más cosas y de repente hay algo nuevo lo nuevo lo nuevo lo último a ver y eso también genera genera entonces mira que importante es que si el cliente no llega a esta empresa y se va a otra todo eso se lo lleva ¿a dónde? hacia la competencia entonces mira todo lo que está perdiendo la empresa y dice entonces ¿sabes qué? tenemos que fidelizar ¿pero cómo lo hacemos? ¿cómo lo fidelizamos? se pone a pensar pero ahora ya saben que la fidelización trae dinero y dicen ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos? porque el cliente se fideliza y une un cabo por ahí dice ya sé tenemos que dice acá resolver resolver el reclamo sin demora le dicen yo te aseguro le dicen si nosotros le comenzamos a escuchar las quejas y le resolvemos las quejas sin demora ese cliente se va a fidelizar y es cien por cien con cien un cliente logra la fidelización cuando se le resuelven las quejas dice pero nosotros no tenemos quejas dice pues creemos las quejas que asunto lo grito creemos las quejas hay que crear quejas que el cliente se enoje y se lo resolvemos un problema y lo finalizamos hay lo que hacer vamos a probar ya llevo un cliente ya sabes señor Jorge venga para acá como esta que tal si nunca tuvieron problemas en la vida ese señor Jorge ha venido a coger mis llantas no han venido no han venido mis llantas no han venido mis llantas no han venido ese es un caso real yo les digo que todos los casos de la vida son reales lo que he visto es lo que hacen no han venido sus llantas ¿dónde están mis llantas? no están ¿cómo que no están? ¿y dónde vienen? bueno déjenme a ver aló si uy no señor Jorge que ha venido y le meten un rollo hubo un malentendido el producto no llegó la aerolínea pero dígame ¿entiendes? ¿se comienza a enojar o no? ¿se comienza a preocupar? ¿dónde están mis llantas? y ahora ¿qué voy a hacer? preocupado y de repente el enojo no es que te enojas así de de se dice burrazo ¿no? del enojo es algo gradual primero viene la preocupación y luego si esa preocupación está constante y luego a esa preocupación tú le pones indiferencia o sea yo estoy preocupado por algo y la otra persona no me hace caso arreglatela así ahí ahí ¿qué pasa? ahí me enoja o sea cuando alguien no tiene mis preocupaciones y no me tiene mis quejas entonces realmente me enoja entonces ¿qué es lo que hace? el asesor ¿qué habla? se está preocupando por el cliente se está preocupando se está preocupando cuando comienza a llamar por teléfono a preguntar a otras estudiantes que dicen ¿se preocupa por el cliente? sí o sea se hace que llama y todo entonces el cliente está más o menos pero está preocupado ¿y qué hemos dicho? sus preocupaciones tenemos que resolverlas entonces ya le causamos la preocupación al cliente ¿a quién le está preocupado? y si queremos fidelizarlo más nos hacemos enojados y ahí viene la parte fatal y le dice ¿sabe qué señor? el lunes sus llantas no vienen hasta jueves el cliente ¿qué? ¿cómo que no? y comienza a gritar y se enoja y los asesores se enoja y el cliente no que este es lo peor nunca más vengo a esta empresa es la última vez que de todo dice y ellos felices porque se enoja que griten más quieren que vaya al punto máximo de su enojo y cuando está tan enojado y tan enojado se va a su casa y llega a su casa y apenas entra a su casa escucha que tocan la puerta y sale y están los agentes ahí señor una buena noticia aquí están sus llantas ¿cómo se quedan viviendo? se va a quedar se va a quedar en su pecho que cuando él esperaba sus llantas mirá cómo es cómo es vamos a poner en otro caso mire yo les voy a decir solamente manejo de expectativas ¿verdad? es una forma de verlo funciona pero a la perfección imagínate que el cliente va con sus llantas tú vas con sus llantas te lo van a entregar en las nueve vas ¿qué estás estudiando así? ¿estás satisfecho o no? no es lo que esperabas esa satisfacción no es bueno que espero pero que pasa si te dan la mala noticia te hacen todo el rollo te enojas te preocupas y ya y inmediatamente no te dejan enojar tanto tiempo a los 20 minutos del físico que estás enojado te resolvieron el problema no lo esperabas a alguien lo aprecia más que a él llegaba a las llantas lo va a mirar a las llantas con mucho más aprecio claro, pero ¿a qué punto puede pasar ese minuto? por ejemplo ¿no? quizás luego te presenta el problema que de esa manera no, pero mira ya le digo porque le he dejado y viene con esto no solamente te dice acá están sus llantas y acá está su llanta mira aquí está ahí sí ¿no? qué lindo me estás dando algo más entonces no lo esperabas esperó las llantas muy bien ahí están las llantas y de repente le sacan algo que no esperabas más un extra señor por este por este percance su auto tiene una semana de mantenimiento grande ¿ya está satisfecho? bueno podría ser y no solamente eso señor usted se ha ganado un lavado de auto pero así llévelo a tal lugar y acá está el valle para que usted le deje su auto para el limpiecito la persona ¿ya? cambia de cara y la próxima vez que quiere ir a comprar una llanta va a regresar al mismo lugar porque así somos masoquistas porque así somos masoquistas sino pregúntale a aquellos que su pareja los hacen rabiar les hacen llorar y están ahí atrás algo parecido a eso algo psicológico no solo que no entendemos los seres humanos pero así es fuera que es muy mal entonces esto también le digo es que se me ha ocurrido eso también estudiado pero vamos a crear una queja así lo idealizamos que causa un impacto una emoción fuerte negativa y luego nos sorprendemos por algo positivo y va a saber que esa persona va a volver solita y sea una persona buena no van a otro lugar sino van a ir es algo extraño pero así funciona lógico que acá no vamos a buscar ese tipo de estrategia pero si lo que podemos hacer es resolver los reclamos sin demora ya los reclamos que han sucedido ¿por qué? por muchas razones resolver los reclamos atención y no me crean todo lo que yo les digo investiga ahí está la tarea yo les digo la experiencia en lo que he podido ver de la atención al cliente como es que funciona como es que eso que parece medio raro medio hasta podría decir riesgoso de poder perder logo digo yo hago esto y tal vez en fin voy a tener miedo de que el cliente se vaya a otro lugar pues si me sigue el ojo tal vez compreven ¿no? háganlo ustedes y yo me he comprobado nada en casa nada más mi esposa me llamó el otro día por teléfono y yo estaba en una fiesta me llama y me dice ¿ya vienes? y me dijo ¿ahora no llego? ¿cómo que no llego? no voy a llegar voy a llegar voy a llegar a las 6 de la mañana ¿qué? vas a llegar a las 6 a las 6 llego ¿cómo cree que se va a poner ahí? se va a poner como Dios no sabe cómo se te pone 6 de la mañana y a las 12 y media y a las 12 y media de la noche estoy entrando con la iva ¡ah! ¡Uy! ya llegaste se te está enojada porque me esperaba a las 6 llego a las 12 y media y así que llegaba a las 2 entonces comiencen a probar este tipo de de cositas mejor son las malas noticias y las buenas sorpresas las malas noticias y las buenas sorpresas es mejor lo peor sería lo siguiente a John sí amorcito en media hora estoy en la casa en media hora estoy en media hora estoy pasa media hora dos de la mañana no hay y